Simplemente que Eloisa se ha quedado. Ahora, público, menos mal que os he dicho que no os riáis, menos mal. Mira qué discretas son las hebreñas. A ver, a partir de ahora, a partir de ahora no nos podemos reír y vamos a aplaudir con las manos sordas. O así, cuando queréis aplaudir. Una cosa mejor, apagar todas las luces. Quita las luces. Quita las luces, fuera las luces. Fuera las luces, totalmente fuera. No, vámonos todos. Ahora cabe la posibilidad, cabe la posibilidad de despertarla o no. ¿Ustedes la dejamos descansar? ¿Por qué no hacemos...